Dylan y Lenin, Juan Magal, Bambo Electrónico, España, Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, Brasil. Cinco y caries, wow, wow, perfecta de la cabeza a los pibes, como se mueve, venía bien, la cosa más fuerte que he podido. Y ella se adueña del lugar, con ese movimiento me pone mal, me encanta ver la ciudad, y le gusta cuando respiro más. Más, más, dame más, quiero más, y yo paré, pegate más, 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 dame más, quiero más, y yo paré, pegate más. Más, 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 cuando respiro más. Tú me enamoré de ti, aquel día en que te conocí Tú lucías a mí, de la cabeza a los pies, cuando tú te acercaste a mí Y es que quisiera besarte, acariciarte, sin conocerte yo vivir a darte Preguntaste qué tal, yo te di, fue muy bien, si tú quieres yo quiero también Enseñarte a volar, te voy a enamorar, te voy a enamorar, te voy a enamorar Bueno y pégate más, 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 te quiero besar No, 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 no I want to be around, hang in a town, dancing, communicating,ork and the crush Out of the shoes, hinch and the cooled, selling the colors with different blues I've been a drinking, got this in my home, is that in the chicken,gles ceas to my goo Let´s take a wool, I don´t be good, let´s face the weight and the spirit Dame, que suba, suba la temperatura, que la noche está buena para ser travesura Movimiento sexual sin cordura, al borde de la locura, me tiene enfermo, ella es mi cura Dame más, dame más, quiero más, movie o pareja, pégate más, más, más Dame más, quiero más, movie o pareja, pégate más Cuando le pido más Cuando le pido más My world's, big on baby, un paradis, motive, you know how it is That's what we need to be the secret code of LUNIC LUNIC SOMA LUNIC SOMA LUNIC SOMA